Estas son unas orientaciones para aquellos hermanos que realizan el antenaje. Primeramente hay que considerar la ubicación, el altar y los elementos. En el altar, en medio de las columnas, ya que hacia la izquierda están las rosas blancas y hacia la derecha las rosas rojas, los elementos que están sobre el altar, en la parte del fondo, en el lado izquierdo está la tierra, el elemento tierra, en el lado derecho está el elemento fuego. En la parte delantera del altar, hacia el lado izquierdo se ubica el incienso y hacia el lado derecho el agua. Siempre correspondiendo con las polaridades, la tierra, la polaridad pasiva, el fuego, la polaridad activa, el incienso, la polaridad activa, y el agua, la polaridad pasiva. En la parte del medio está la Biblia y el devocionario. Antes de iniciar el antenaje, el devocionario va siempre abajo y encima va la Biblia. Cuando se inicia el antenaje, va arriba el devocionario, lo que indica que antes de iniciar el antenaje, la Biblia está sobre el amor, que es el devocionario, y la Biblia es la ley. Cuando se inicia el antenaje, la ley se abre, la Biblia, y sobre ella el amor está el devocionario. Las rosas que estamos indicando expresan o son símbolo del amor. El devocionario constituye ese símbolo del amor divino. El mantel sobre la mesa debe estar limpio y debe haber una funda para poder proteger la Biblia y el devocionario. La Biblia generalmente se está usando el de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El devocionario es llenado, escrito personalmente. Y quizás los títulos pueden ser escritos por algún maestro. Hay que evitar siempre que el mantel esté sucio, que tenga manchas, esto por cuestiones de los elementales, que el incienso caiga sobre el mantel, hay que evitarlo, por eso hay que poner un papel, tener siempre una maceta fuera del templo para echar el agua, luego de que se realice el antenaje. El incienso se apaga primero que el fuego, y el fuego se prende primero que el incienso. Los elementos que se consideran, pues es el vaso que representa el agua, el incienso, la vela, el incienso al aire, la vela al fuego y la tierra, que son aspectos más personales. Ahora, la ubicación sobre el altar siempre se ubica en una caja o un maletín, todos los elementos. Donde luego se extraen para poderlos distribuir sobre el altar. La práctica del antenaje, en la que uno va preparándose para el ceremonial cósmico, para que cuando lo haga el sacerdote consagrado, tiene una relación directa con lo que es la teurgia. Y el maestro Serra Nola Ferrier nos habla de la teurgia en el Yuyoga y en varios de sus libros. Lo mismo que también hay que ver los aspectos de la ciencia sagrada, en la que estudia y aplica las leyes que rigen todos los procedimientos de la manifestación de la energía divina a través de los ceremoniales y de los rituales. Por eso que el devocionario, como los demás elementos de objetos, deben ser personales. Cuidar todos estos elementos que se utilizan en el antenaje es porque hay que considerar las vibraciones, porque la energía sutil se condensa en estos elementos que se usan para el antenaje. Todo es mente, es uno de los principios del Kivalyong, pero que representa también el principio de unidad. La mente cósmica es la que opera. Cuando uno visualiza el fenómeno, es a través de la mente humana que la mente cósmica tiene un efecto específico. Porque hay que crear una energía que es la fuente y hay que recibir esa energía de la parte cósmica. Hay que condensar esa energía y luego irradiarla. Es decir, se crea, se condensa y se irradia. Por eso que el devocionario es una fuente de irradiación bioenergética. Este devocionario, y eso hay que considerarlo muy bien, siempre constituye la forma como sucede en el ceremonial cósmico. El devocionario va a ayudar a conectarse con el sacerdote. Para realizar este contacto con el sacerdote, en la ceremonia cósmica, hay que prender los elementos. Primero se va a prender el fuego. Luego se prende el aire. Se toma el incienso con la mano derecha y se le prende con la mano izquierda. Y hay que bendecir diciendo, Bendito eres en el nombre de quien sois quemado. Luego se tiene que elevar el incienso a la altura de la frente y se dice, Permití, oh Señor, que así como este incienso se eleva hacia ti, así se eleve nuestras mentes hacia tu santo recinto para encontrar la paz, el amor y la sabiduría universal. Luego bajamos el incienso y con la mano derecha lo ubicamos en el incienciario. Después nos arrodillamos, nos signamos y hacemos el saludo de Pax, tal como nos dice el venerable y gran maestre Serge Renaud de la Ferriere. Signamos la Biblia, es decir, hacemos una cruz cuadrada y por el dorso abrimos la Biblia. Signamos y leemos tres versículos. Cogemos el devocionario, signamos también el devocionario y leemos la oración universal. Luego cerramos el devocionario, cerramos la Biblia, se apaga el incienso, se apaga el fuego y nos signamos y manifestamos el saludo de Pax. Pues bien, hay que ir viendo cada parte, cada elemento constitutivo. Y el primero veríamos lo que representa el libro sagrado, que puede ser la Biblia u otro libro sagrado, pero en este caso la Biblia que va a representar la ley. La segunda razón es que el manejo escrito del pensamiento del Cristo se lee en tres versículos que representan justamente la Trimurti, la Trinidad, que son básicamente aspectos de la existencia. Ahora, para leer la Biblia hay que colocar con el dorso hacia el antenajista. Se le signa con las yemas de los dedos, se coge y se abre sin levantarla y se procede a leer los tres versículos. En el altar existen tres niveles. La parte superior, que está representada por la estrella de cinco puntas, que indica en el simbolismo el plano espiritual, el contacto con lo divino. Los dos triángulos, la unión que se le da en el plano espiritual manifestada permanentemente. En la parte superior, está representada por la estrella, que indica el plano espiritual, el contacto con lo divino, con ese plano de manifestación elevada. La parte media, está representada por la cruz, que indica ese plano astral. y la parte baja representada por el altar, el plano material. Entonces, hay tres niveles, la parte baja, media y superior. En el plano espiritual, o sea, en el nivel donde se encuentra la estrella de cinco puntas, y que representa justamente esa unión perfecta, empieza la estructura misma del altar. En el plano astral, donde está representada la cruz, el equilibrio, el cuaternario, la cruz del acuario, y en el plano material, está justamente todos los elementos en el altar. Y con este conjunto de elementos, que sirven como una fuente, o como fuente de transmisión energética. En los elementos que están situados sobre el altar, el vaso debe ser de plata. El incenciario, de plata o de cobre. Un poco la forma no importa, pero debe ser de plata y de cobre. Y el incienso debe quedar vertical. La vela, de cera virgen, o incluso puede ser una cera la más blanca posible, en la tierra, en la tierra es un elemento que es propio del santuario, y en lo posible debe ser bendecida por un maestro, o de algún lugar santo, de un comamela, o de algún contacto con algún maestro. Es decir, esos aspectos que son considerados en la tierra, deben mantenerse en una cajita de plástico o de madera. La campana tiene que tener un timbre apropiado, adecuado. La manta, que en cierta manera es como un propósito higiénico, esta manta tiene que estar limpia, el material no debe ser de lana, de oveja, porque no es un buen transmisor. En magia hay que considerar esta parte, porque la bioenergía también debe ser transmitida a los elementos que uno va a manipular. A través de estos elementos representativos, el plano espiritual, el plano astral, y el plano material del universo, se transmite la energía. Y respecto ahora a la antena gista, éste debe llegar con anticipación, es decir, es decir, veinte minutos antes, porque los discípulos deben esperar al maestro. Entonces, deben estar con veinte minutos antes de empezar el antenaje. La limpieza debe ser apropiada en todos los orificios del organismo, porque estas partes son aspectos que consideran la parte receptiva de la energía. Esta purificación es necesaria, así como también hay que planificar el agua. Trabajar en la preparación del antena gista, en relación a los cuatro elementos del cuerpo. El elemento tierra, que es evacuar el organismo, porque son sustancias, de alguna manera, relacionadas con la tierra. El elemento aire, en la gimnasia o la yoga, a través de una respiración o de los pranayamas. El elemento agua en el ser humano, que representa un poco la limpieza de los orificios o la purificación. Y el elemento fuego, el bañarse, para tener una adecuada temperatura, para realizar el antenaje. Estos cuatro elementos, tanto en el altar como en el ser humano, tienen que entrar en una simpatía, en una armonía, y en un contacto unitario. Los cuatro elementos, la Biblia, el devocionario, la campana, hay que tener cuidado de que estos elementos sirvan de una manera positiva, y acumulen energía positiva del antenajista. Porque el cuidado de los cuatro elementos, es la base de cualquier acto de magia. Se consideran a los cuatro elementos, teniendo pues en cuenta la preparación, tanto del macro universo, altar, como el micro universo, que es nuestro organismo. El macro y el micro deben estar unidos, y pulsar en una misma vibración. El santuario, está en convivencia con el propio universo, por eso que el piso debe ser de tierra o cemento. Un santuario no es simbólico, sino debe ser real, porque las disciplinas que se hacen sobre vinílico, sobre madera, no tienen la actividad real, desde el punto de vista mágico, según las enseñanzas que nos han dado por los maestros, y principalmente el maestre. Porque la expresión del cosmos, de esta manera, se puede establecer, con una polaridad hombre-cosmos, es decir, una relación cosmo-biológica. Porque para realizar las actividades del santuario, se necesita esta conexión, cosmo-biológica.